En el barrio La Cachimba En el barrio La Cachimba En el barrio La Cachimba Allá fueron los bomberos Con sus campanas y sirenas Allá fueron los bomberos Con sus campanas y sirenas Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? El cuarto de Tula Que corrió candelas Se quedó dormida y no Apagó la vela el cuarto de tula Que collo candela Se quedó dormida y no apagó la vela Ay, qué cuarto de tula Que collo candela Se quedó dormida el satulata Y no apagó la vela El cuarto de tula Que collo candela Se quedó dormida y no apagó la vela No le mire el cuartito, que esa muchacha caballero se le quemó el caboclo No importa ventura, que collo candela, se quedó dormida y no apagó la vela No importa ventura, que collo candela, se quedó dormida y no apagó la vela